Ya hola chavos, bienvenidos a otro episodio más de El Rincón del Gamer, yo soy Changuito, yo soy el Dracón y estamos en este Rincón del Gamer y bienvenidos, comenzamos. ¿Pero de qué vamos a hablar? Primero antes de hablar. Ah, que la ching. No, pues fíjate que estaba yo así viendo en internet, divagando por los videos de juegos y todo eso, y hay un juego, ah bueno, hay un juego que ahorita está en boca de todos y que, ¿por qué parte? Vamos a partir de ahí, del juego Elden Ring, que la verdad que ha recibido buenas críticas, pero hay algo en especial que lo diferencia de muchos juegos, por lo menos actuales, que es un juego muy difícil, ¿no? Bueno, sobre todo los juegos que hace la compañía From Software, y me puse a pensar, bueno, ¿qué juegos jugamos nosotros que se nos hicieron difíciles? Por cualquier contexto, ya sea que porque nos hace pensar mucho, por errores de programación puede ser un juego difícil, o porque la verdad consideramos que es todo un reto. No importa que sean viejos o nuevos, ¿eh? Entonces me hizo la pregunta a base del juego de Elden Ring. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ahora sí, chicos, chicos y chicas. Y chacos, ¿no? Y chacos, y chacas. Y chacas, igual, sí, pues comencemos. ¿Qué tal, comunidad gamer? Esto es El Rincón del Gamer. Los dejo con Hidracon y Changuito. Iniciamos. Pues bien, mi querido Changuito, vamos a hablar sobre el juego más difíciles. No, juegos difíciles, ¿no? Que consideramos difíciles. Más difíciles. Sobre todo en los juegos en contextos difíciles. Más difíciles. Claro, está bien. Haz lo que tú quieras. No, 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 estamos en su cantón. Ok. Me gustó, me voy a ir a ver. Ah, el... El Oculus Rift. No, nada, vale. El Oculus Rift. ¿Es el de Play? Es el de Play, eh... Voy a creer que es el de Play, eh... El VR, exacto, porque el Oculus Rift es el que sacó... No, no. No. Valve, ¿no? Valve. Valve, no, creo que es. ¿Tenía esta el HTC Vive? Hay varios, hay varios. Se supone que este es el más económico, ¿no? El VR. ¿Por qué es tan cómodo este? Por, no, más bien... Más... ¿Administrativo? No, ¿cómo se le llama a los que compran los de más conocidos? ¿Por qué compro los Oculus Rift si nadie los va a comprar? Más comercial. Más comercial, exacto. Las Vegas tiene su colección aquí de Pokémon, Pokémon, aquí está. No, ¿cómo que Pokémon? Ah, sí. Sí, pues es que son de, pues... Y sus Funko Pop, hasta que me dices un momento. Lo único que no me gustó fue su consolita de... Bueno, es el Wii, ¿no? O sea, la paso porque es el Wii. Pues ahora hay que vender todas. Fíjate que, ya entrando en tema, te digo que ya viendo que está de moda, bueno, no de moda, está muy ahorita, ¿cómo se dice? Polémico, por así decirlo, el juego de Elden Ring. Está en boca de todos, que uno de los mejores juegos de la historia, que uno de los mejores juegos que la verdad, la verdad, nosotros no lo hemos jugado, por supuesto, pero de ahí me vino a la mente, bueno, que es un juego difícil, porque mencionan que es un juego verdaderamente retador, y no solamente ese, sino todos los que ha hecho From Software que ha rompido, rompido, ¿eh? Ha roto la... Rompido y roto. Rompido y roto, sí, ¿por qué no? Ha roto el esquema de que ya ves que últimamente, pues, y lo hemos mencionado en un rincón que los juegos ya son un poco más fáciles, ¿no? O más fáciles, pero la compañía From Software ha hecho como que ha... Ay, es que no se lo fue la palabra, bueno... Se ha dedicado a hacer juegos más complicados. Más complicados, más a la vieja escuela. Ahí, llémese los juegos de Demon's Soul, de los Dark Souls, ahí tenemos el plazo de Bloodborne, Sekiro y ahorita con Elden Ring. Entonces, pues, vamos a hablar de los juegos que nosotros los consideramos muy difíciles a tema de Elden Ring. Ok, pero pues ya habíamos escuchado esa parte. Bueno, pues ya lo creo, lo voy a decir, chingado. Está bien. Cuando eres el Patreon... Híjole. Bueno, sí, ajá. Pero bueno, yo creo que uno de los... Vámonos del presente al pasado. El juego más difícil que he jugado, bueno, el de los que yo, ahorita es... Este, Sekiro, no he jugado a Elden Ring. Ah, Sekiro Shadow of the Dark Twice. He escuchado que Elden Ring es uno de los juegos más difíciles ahorita, pero este Sekiro cuando lo probé, de hecho, y siendo honesto con ustedes, confesándolo, este, le pare de jugar, porque matar, no sabía, no sabía, yo debía diferenciar entre los... Pero, espera, espera, pero es de la misma compañía, From Software, se dice Sekiro Shadow of the Dark Twice. Este, yo no supe... No le entendí muy bien al intro del juego, cuando te introducen, porque eres como el esclavo del emperador, tienes como que un hechizo, un poder especial. Ah, no, antes de que sigas continuando, esos son los juegos de Hideki Miyazaki, me parece que se llama, el fundador o dueño de From Software, hace esto, eh, en todos los... También los que he probado, no te explican ni madre, o sea, tienen como que te lo dejan a ir a la deriva, y por qué, y tú quedas de qué. Y yo soy de las personas que me gusta, cuando juego un título, hay que saber por qué estoy peleando, por qué estoy con... Por ejemplo, en el Sekiro, defiendes a un niño que se supone que es el emperador, te practica una historia que está toda revuelta, que no sabes si eres el niño o eres el... Aquí eres el esclavo del niño emperador, supongo yo, y salen los villanos, ¿no? Tienes que rescatar al niño. Entonces, cuando vas avanzando, pues como que hay unos güeyes que están muy fáciles, otros güeyes que están más complicados, pero te salen tantas veces que dices, güey, pues obviamente en este no es un boss, que es un güey. Ajá, pero de repente salí, te parte la madre y dices, güey, no mames. Sí, ah, güey. Una, dos, dos, tres, cinco, y me pasó, no sé cuántos niveles tenga, o sea, repito, como que son, no pasé ni siquiera el primer nivel porque me desespero, o sea, me cago tanto que no podía matar a un solo güey. Que ni siquiera era el jefe. Que ni siquiera era el jefe exactamente. Dije, no mames, si con este pendejo no pude que me espero con el jefe. Que fíjate que, que, que sí, eh, que, bueno. Que sí, ¿qué? Que, que algo de, que según decían de Elden Ring, es que era según el juego un poco más, ¿cómo se puede decir? Accesible, porque puedes rankear. O sea, dices, bueno, no lo paso, pero me voy a hacer más fuerte. Y ya después regresó ahí, ¿no? Ah, pues sí, o sea, si es así, pues está bien. Pero, ¿eh? Y ya se pasa con títulos como, normalmente los RPGs. Los Zelda o los RPGs. Bueno, o que tienen toques de RPG. Exactamente, sí, no sé Final Fantasy, podría decir. Sí, también. Los Castlevania. Es Castlevania, también, exactamente. ¿No? Pero ese sí me quedé así. ¿Qué pedo? Me rompí mi madre. No, dije, no, ya no, ya no quiero volver a volver o ni volverlo a. Pero más volver o. Pero más volver o porque es más allá de volver. Más allá de volver. Exactamente, y lo desinteré, dije, no, ya no, ya no juego este. Sekiro Shadow Darks, que tenía muy buenas, este, referencias, ¿no? Ok. Oye, pues, ya que estamos hablando de From Software y que probaste Sekiro Shadow Darks, pues yo también voy a hablar uno de From Software. Tiempo, tiempo. No, es para que, este, ahorita hacemos una. No vayan a pensar que estamos tomando cerveza. Ah. Oye, si nada más se va a conocer. No, no, si, si. No hay espuma. Vale, si pinche cerveza corriente, porque, este. Toda la espuma. No hay espuma, la cerveza lleva espuma, estamos de acuerdo. Sí, claro. Entonces, tampoco se vayan a pensar que estamos tomando manzanita, ¿no? Porque cualquiera podría pensar que estamos tomando manzanita, ¿no? También puede ser, y sobre todo porque la muestra, ¿no? Sí, por eso. Ah, sí, claro. Para Miguel del Próximo, ¿no? Y Yardáñez, eso es lo que estamos tomando. Ay, riquísima. Es lo que no quería hacer, porque para que los que están viendo los rincones ahorita, digan, ay, sí, no, pero. No sé, güey, ¿por qué tienes un pinche tarro? Porque te voy a tu comentar una. Ah, sí, claro, no. Ah, digo, whisky, ¿no? Muy bien, exactamente. Porque estamos, de plástines en esta semana. No sé si ya está Semana Santa, todavía no, pero. Pero, por ahí. Por ahí, por ahí. Ok. Te decía que, ya que estamos hablando de los juegos de From Software, y sobre todo porque tú ya hablaste de Sekiro Shadow Die Twice, yo no lo probé, pero probé Bloodborne, que es un juego que salió, fue un juego antes, a Sekiro Shadow Die Twice, y es que me dio risa cuando tú dijiste que llegaste, que que empezaste, y un güey luego te mató, que ni siquiera ni era ni el jefe, ni nada. Ajá. Morir o vivir. Exacto. O sea, tú puedes como que hacer una especie de contexto, obviamente, ah, pues tú vives o mueres, ¿no? Un contexto, puedes hacer como una especie de, de brincarte entre la muerte y la vida, ¿no? O sea, tú puedes hacer como que, ¿cómo te lo podría decir? Como la de medio, que estás entre los dos mundos, o sea, entre los dos vivos y el mundo de los no vivos. O sea, entre los dos vivos. Exactamente, puedes hacer cosas en el mundo de los muertos y las habilidades que tengas en el mundo de los muertos, puedes hacerlas en el de los vivos, por ahí más o menos lo entendí. Bueno, vas a hacer eso nada más de esa escena, ya cuando, o sea, te cuentas, estás en el mundo de los muertos primero, haces algunas cosas ahí, que no peleas con nada, bueno, para no hacerse la larga, haces varias cositas. Cuando revives, agarre, revise un cuarto, ah, verdad, porque das de cuenta, él como que lo están haciendo experimentos con él, me parece. Lo están adiciendo. Exactamente. Entonces despierta y te madres al hueco, ¿no? Que está ahí. Avanzas a, ah, me acuerdo que avanzas a una especie como de librería, y está un pinche de como lobo, bueno, es un monstruo, pero yo le di como cara como de lobo. Ok. Mamá, me dio en mi madre, cabrón, así agarre, pum, 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 te hacen la madre, así, ni siquiera me dio tiempo de respirar, bueno, pues lo repetí como unas diez veces. Igual que yo con sé que no. Y dije, no, a la chingada, ¿cómo es posible que ni...? De hecho, hasta pensé, dije, bueno, yo creo que estoy jugando la dificultad muy alta. Le busqué, no, pues, normal, dije, ah, cabrón. Bueno. No hay súper mega pendeja. O sea, más abajo de fácil, ¿no? De fácil. Y dije, no, no puede ser. O sea, me dio en mi madre, y era un wey, o sea, que de tres, no, le exagero, como de cuatro garrazos, me daban mi madre, dije, no, estoy haciendo algo mal. Bueno, lo dejé, después, como de veinte días lo volví a jugar, dije, bueno, a ver, ahora sí, otra vez. Y mejor lo ignoré, porque me di cuenta que lo podías ignorar, no lo podías, porque agarré y le pegaba, pero dije, no, ya, a la chingada, es que estaba ultra mega difícil, dije, bueno, bueno, me di cuenta que lo podías esquivar. Para no decirse a la larga ya en el juego, no, hombre, o sea, son de esos juegos, no sé si en Sekiro Shadow Dark Twice es lo mismo, pero haz de cuenta que en cualquier juego, tú cuando tú mueres, digamos, llegas a un punto, ¿no? Si llegas al punto C, para avanzar al punto D, te, digamos, te matan a la mitad del camino y te regresan al punto B, ¿no? Como creas, pero te regresa con, si ya agarraste, no sé, ítems, pues te lo cubren a regresar, ¿no? Donde tú te quedaste, no, por así decirlo, no, en Bloodborne ni madre, o sea, si gastas, si tienes diez, digamos, ítems de curación y te matan, digamos, ya habías ocupado cinco, te regresan con esas cinco, güey, empezando, no importa que remises de nuevo un juego, te dejan con esas cinco, o si, digamos, que en ese transcurso mataste a cinco cabrones que te dieron ítems, ya no te las vuelven a dar, no, ya no te las vuelven a dar, no, no, nunca los mates, nunca los mates y te quedes de enojo, o sea, haz de cuenta, supongamos que en la, perdón, perdón, pero de cierta manera creo que está bien, y lo digo, creo que está bien, porque te hacen valorar tu vida, sí, o sea, exactamente, o sea, es algo que, de hecho, muchos reseñadores lo dicen, o sea, haz de cuenta que tú a la mitad del camino te encuentras un cabrón que te dio, digamos, un arma, y en, bueno, un poder, digamos, y no lo quieres desperdiciar para llegar con la, con el cierto enemigo que te mató, y dices, bueno, no voy a ocuparlo en el transcurso del tiempo para agarrar esa arma, ocupar esa arma con ese enemigo, ah, bueno, cuando te matan, te vuelves a encontrar ese enemigo, pero ya no te da nada, y dices, ¿qué? 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 así casi se me salen los ojos, dije, no, ah, porque avancé más el juego, no, está perrísimo, está perro, no, dije, no, este juego no es para mí, y me le dices, pero dije, toda la chica, Bloodborne, no sé con quién, cómo demonios lo terminaron, y luego ahí visto Speedrunner, y casi casi lo terminan venado a los ojos, no, luego están enfermos, cabrón, no, bueno, pero es que yo creo que todos los juegos tienen su, su turquito para acabar, sí, o sea, se aprenden los, ¿cómo le llaman? los patrones, los patrones, pero no, mames, hay que, hay que recordar que también los juegos, son juegos, y tienen un, una, una matemática ya, sí, preestablecida, ¿no? claro, sí, pero no, mames, o sea, fíjate, nada más para puro, ya, para terminar, cuando ya por fin, como un, un subjefe, por así decirlo, este, tú puedes llegar a un momento que tú lo puedes observar de lejos, pues yo cuando, obviamente me mató, porque yo llegué y me hizo trizas, cuando lo repetí de nuevo, dije, no, no, no me voy a acercar a ese cabrón, porque está lejos, voy a pensar cómo chingado lo maté, y ahí me quedé pensando, ah, porque él va dando vueltas, es como una especie de, minotaurón, más o menos, y tiene un hacha grande, pero va como dando sus rondines, ah, pues el cabrón agarra, voltea, y me ve, y da un salto así, casi casi de pantalla a banda, y que, y me mató, dije, no, a la chinga de ahí, ya no juego, ya no juego, ya, 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 aventos de las, aventos de las bodys, igual, ya, ya, no, a las toallas, dije, nada, a la chinga de ahí, si, 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 es que hay juegos que los juegos, que los juegos, que está muy pasados de verga, no, pero al final de cuentas, yo creo que son juegos como que, hay que dedicarles tiempo, cosa que a veces no nos, no nos prestamos, cuando no son juegos, y hay que creer ese punto, no, cuando son juegos que no son de nuestro 100% de nuestro agrado, como por ejemplo a mí en el caso de Sekiro no sé si fue para ti Blood Bones, pero por ejemplo Sekiro yo lo jugué porque decían que era un juego bastante bueno. Sí, lo mismo igual. Y lo jugué, pero cuando empecé la historia, siempre empiezas con una expectativa cero, ¿no? Con lo que te dicen, está muy bueno, empiezas con esa expectativa, pero ya cuando empiezas a ver la historia y dices wey, no me entienden ni madres al intro, no me entienden nada de la historia, y llegas y avanzas y de repente dices, wey, pues este agro está muy cabrón, o sea, como que te empiezas a sacar de onda, te decepciona y dices, no, wey. Y se ve que la misma fórmula la aplican en todos, o sea, porque he visto videos y comentarios que por ejemplo en el Den Ring, ya se quejan de un cabrón que llega en un caballo y te hace pero cagada, ¿no? Y dicen, a qué pedo, y lo han intentado varias, varias veces y se lo chingan y todos diciendo a la chingada, verdad, entonces es como una cierta fórmula de Miyazaki, bueno, del creador de la compañía From Software, que pues la verdad no es para todos, y nosotros que somos de la vieja escuela, nos quejamos, nos quejamos, no, pues también, creo que sí te parece, pero bueno, bueno, ya para concluir algunos juegos, este, ¿qué te parece si me hicieron Tiny Toons Aventures del NES, que es un juego difícil, de que vas a morir, vas a morir, tómalo en cuenta que vas a morir, es un juego muy difícil, pero la verdad es bastante, a diferencia de los otros que me acabamos de mencionar, es un juego bastante entretenido, porque hay que entender la diferencia, y lo voy a explicar así, espero también, otra vez, que no se me vienten a la yugular, de que son, hay que entender la diferencia entre, es un juego difícil, pero ya me atrapó la, la temática, la historia, y a el juego. Más bien, tú quieres diferenciar la juego que es difícil, a un juego frustrante, ¿no? ¿O no? No, 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 es que por ejemplo, Sekiro, a mí en particular, viendo la historia y todo el contexto, como que no me atrapó. Ah, ok, ok. Va, y Tiny Toons Aventures te atrapa desde un principio, o sea, desde que empiezas a jugar, los que somos de la vieja escuela y conocimos los Tiny Toons, y vimos las caricaturas, y dices, ay no mames, y empiezas a jugar al juego, y dices, ah, está chingada, güey, y empiezas a avanzar, y dices, ay güey, no, sigue, sí, el siguiente nivel es el bosque, y tienes que escoger a tres güeyes, ¿no? Sí, siempre juegas a tres. Bueno, aparte de Buster Bunny, ¿no? Ajá, sí, ajá, es como que el... El principal. El principal, pero... El protagonista. El protagonista. Pero puedes escoger al Plucky, al DC, y al... El peluso, el gato. Sí, claro. O sea, siempre vas a jugar con Buster Bunny, pero puedes transformar al... En el personaje que al principio elige. Cambiar al Peluso, Plucky, o DC. Exacto. Y entonces llega un momento en que dices, güey, por ejemplo, ¿no? Y los que no saben, ¿no? Ya los que ya jugamos el título y lo acabamos de decir, pues, na, mire, sé que el personaje, ¿no? Llegas al bosque, ¿no? O a la ciudad. Güey, ¿a cuál es cojo? ¿Cuándo es tu primera vez? Ah, sí, no saben ni qué pedo. Y no me haces por prueba y error, ¿no? Y ya cuando llegas al... La primera misión del primer mundo, se enfocamos el bosque, ¿no? Por decirlo así. Su primer nivel, dices, bueno, no hay pedo, porque quiero de los que digo paso. Pero el siguiente, por ejemplo, en el bosque, es el río, ¿no? Por decirlo es un lago. Ya valió verga, porque tenías que haber escogido al Plucky. A Plucky. Porque dependiendo de sus habilidades, es el personaje, pero como no sabes, la cagas y escoges al menos, ¿no? Por ejemplo, en el bosque, ¿ya sabes a quién es? Al DC. Al DC, obviamente, ¿no? Entonces, este... Pero como es pobre y error, la cagas, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso de que murías un chingo de veces, por ejemplo, de la ciudad. Ah, a mí, donde sale el gorila, es la puta donde sufría más ahí en esa región. Por ejemplo, ese... Yo... Para trepar, para llegar al gorila, el peluso era el eficaz. Ah, sí, ese era el... Pero ya, al vendrarte el pedo contra el gorila con el peluso, era una mamá. No, güey, no, no mamá. Le sufrías bien cabrón. O sea, tienes que ser muy hábil para meter al gorila con el peluso. Yo también, en algún momento, dije, no, pues voy a escoger al DC, porque cuando ves que brinca y te quedas sin móvil, voy a hacer el remolino por si me caen sus changuitos. Pero nada, también está bien. No, 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 está bien cabrón. No, luego, este, las plataformas, cuando brinca y empieza a terminar todo y no tienes cómo agarrarte, te rompes la madre. Te rompes la madre. Entonces, el DC no... Luego, para trepar, o sea, no sé cómo le hiciste para trepar todo el edificio, güey, con el DC. Ya no me acuerdo. Sí le sufrí, porque sí está bien, cabrón. Sí, sí, pero yo... Sí, sí le es el peluso, sin lugar a dudas. Sí, claro. Pero yo le sufrí porque quería yo llegar con el changua en el gorila este, porque ya ves que como brinca y te quedas inmóvil, cuando me hacía eso y ya ves que te caen los changuitos. Los temas de arriba. Ajá. Este pues me daba el remolino y pues ya le cae, pero no, está bien. Está bien, está bien. Y bueno, entonces, entre ese tenor, también otro juego que está muy difícil. Contra. Sí. Bueno, aparte de contra, perdón, me creo que. Battle Tools. No, man. Battle Tools, a la fecha, es un juego, ¿cómo? Imposil para mí, no. Está súper cabrón. No, hicimos un Back to the Game, búsquenlo ahí en Back to the Game. No podemos acabarlo. No. De la primera misión. Ah, sí. Es como la tercera. Sí, la tercera. Un huevo. Un huevo. Y no, y sobre todo la, creo que donde. Las motos. Las motos es donde dije, no, ya. ¿Qué te crees? Que hay otra misión de motos. Ah, sí. De hecho, chequense el canal, yo lo acabé, el Battle Tools, pero ¿sabes qué tú? ¿Cómo lo acabé? Pausándolo. Ah, cabrón. Y como tenía emulador, podía grabarlo. Ok, ok. Entonces, solamente así. ¿Puedes pasarlo? Pude acabar el juego. Ah, cabrón. No, es un juego. Es un juego difícilísimo, chavos. Difícilísimo. Yo creo que de las más difíciles también, eh. Battle Tools, sí. Antes de que siga yo mencionando juegos de NES también difíciles, voy a mencionar uno reciente, entre comillas, que que por eso yo jugué Bloodborne, porque dije, ay, sí, ya termine este juego. Yo creo que ese también es para mí, porque aunque sea un juego difícil, no es tan difícil como es de From Software, que es este, el Ninja Gaiden para Xbox. Oh, sí, modos. Pero para el Xbox. ¿Pero qué? El... A ver, es que no te confundas, yo no hablo de los Ninja Gaiden que salió para Nintendo, ni para los que... Ah, no. No, el Ninja Gaiden que salió para el primer Xbox. Ese sí, no lo creo. Este, un juego bastante difícil. Es más, de hecho, jugué... No es de la misma... ¿Qué? Pero antes de que continúes hablando del juego, no es de la misma entrega, de la misma este saga? Sí, es de la saga, pero ya con gráficos en 3D y todo eso. Pero también los de aquí estaban perros, güey. Sí, bueno, esos los que iban, eh, que cuando de hecho hicieron su conversión, bueno, hicieron un... El port. No, no, es que no fue un port, fue un juego hecho... Exclusivo. Exclusivo para la Xbox. De hecho, se basaron mucho en el... Es un hack and slash, como Devil McRae, de hecho, se basaron en ese juego, para hacer este... El juego... No, porque nunca lo conocí, ahorita que... Bueno, te lo mostraré en un momento. Yo jugué ese y después sacaron una versión más difícil que se llamaba Ninja Gaiden Black. Pero igual para el Xbox. Pero ese no lo compré para el Xbox original, sino... Lo compré para 360 cuando... Ya ves que en... Había una tienda en línea. Ajá, y había juegos del primer Xbox. Digitales. Ajá, yo... Exactamente, yo compré el... El Ninja Gaiden Black. Sí fue un todo un reto y es lo de los juegos que yo me enorgullezco a ver. Sí, sí está, sí está. No, no está perro. He visto que lo juega... He escuchado, por ejemplo, un viejo amigo, y perdón que lo renombre a mucha gente, lo va a odiar en el canal, pero Daru, o el... Tú lo llegaste a conocer y llegaste a jugar con él con el líder dragón. Ah, sí, claro. Él jugaba mucho, en el 360 jugaba mucho el... El Ninja Gaiden. Pero no se confundan, es el primer Ninja Gaiden del Xbox, porque sacó una secuela... Del 360. O del primer... No, del primer Xbox. O sea, yo lo compré. El primero. Yo... Yo lo compré en... ¿Tuviste el primer Xbox? No, es lo que te estoy diciendo. A ver, a ver. O sea, yo compré los juegos, el Ninja Gaiden Black. Ah, pero el... O sea, los juegos de Xbox One, pero en el 360, porque había una tienda que tú... Retrocompatible. Exactamente. Ok, 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 ok. Exactamente. O sea, a mí me le prestaron el... Es que hubieras empezado por ahí. Ah, ok, bueno. En el 360, pero eran del Xbox original. El original, exacto. Ok, tú vas a la fecha en el Xbox One, o en el Xbox Series X, existe la retrocompatibilidad. Con los 360, con el Xbox One, y con el primer Xbox One. Exactamente. De hecho, ya hay también hasta de arcade. Ah, sí. Ah, sí. Te lo enseño. Exactamente. Entonces, este, yo... Cuando yo tuve el 360, un primo, bueno, un primo de esposa, me prestó el Ninja Gaiden. El del Xbox. El del Xbox. Uno. Uno. Ajá, porque era compatible. Y si no diría el 360. Sí, porque era... Porque no... Aunque no era compatible con muchos juegos, era uno de los pocos que era compatible con el 360. Y te lo pregunto, porque en ese entonces tuvieran CDs o DVDs. Ah, es donde prestó el CD. Exacto. El disco. El DVD, ¿no? Ah, perdón, el DVD, sí, claro. Yo después, en la tienda, en virtual, yo compré... Lo compraste. Exactamente. Pero el Black, porque sacó una versión que se llamaba Black, que todo era más difícil. Ah, claro. Y sí, me costó un huevo, pero lo terminé. Estuve al bordo del... ¿Cómo se llama? Del... De la locura, pero sí, lo terminé. Y dije, bueno, si yo terminé este, ¿puedo jugar Bloodborne? No, ya sé. Esto es la verdad. No, pero no se compara, güey. Es como, por ejemplo, y a lo mejor va a ser si yo, estoy lejos, vas a decir. Por ejemplo, ya he llegado a jugar, este, Dance of Sincerne, que se me hizo un juego muy difícil. ¿Era complicado? Era complicado, pero yo creo que... No, bueno. Con CX o algo. No, sí, no. Yo llegué a jugar... Yo sí, hasta lo terminé. Me recomendaron, empecé ya para finalizar mi parte. Llegué a jugar, este... Sal... ¿Soul qué? Este... Soul Calibur. Ok. Que era un hueco que se parecía mucho al de los hombres X, al este, güey, al... Knight... Knight... ¿Cómo se llama? El hueco que se desaparecía, que aparecía en... ¿Cómo se llama? Ah, Knight. ¿Nightclover? Knightclover, ajá. El de los X-Men. Ajá, de los hombres X-Men. El de Soul Calibur. Ajá, chingay, ¿y lo que se parece? Hay un juego que se llama algo similar. Es Soul no sé qué, pero el personaje es muy parecido. Ah, cabrón. Es mejor. No creo que sea Soul Calibur, porque no hay... Yo que sepa, no hay un juego. Ese me lo recomendó Aidan. ¿Ah, sí? Y muy difícil, güey. No, sí. Llegué al mundo... Bueno, al nivel 3 o al mundo 3 y dije, no, ya, la verga, güey. Ah, chingay, pero un juego de 360. Del... No, de PC. Ah, de PC. No, no, no. No, sí, no lo conozco. Soul... Ay, no, solo. No, es que no me acuerdo, pero era muy parecido. Muy parecido. Deja investigarlo y te digo después. Pero bueno, esos son los míos. También quiero hablar de juegos difíciles, pero que son difíciles por ahora de la programación. Creo que ya te lo había hecho. Voy a hablar de un juego que me encantó. O sea, a mí me encantó. Los Nasty Spacers. Nooo. Bueno, también el Turbo. Ah, bueno. O sea, era un juego difíciles, pero yo... Un juego difícil que yo cuando lo probé dije, no, 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 esto es difícil, pero también porque ahí está medio mal. Fue Evil Within. Ah, ok. Evil Within, la verdad... ¿Se creció difícil? No difícil, pero bueno, sí difícil, frustrante, porque fue fuerte que el control estaba de la chingada. Ah, ok. Aparte, yo vi un error que... Y sí, lo mencionaron, creo que no... No sé si nos mencionaron las reseñas, no me acuerdo. Pero a mí, por ejemplo, no sé qué pensaba Shinji Mikami, pero quería hacer un juego de acción de repente, y luego de repente un juego de Soulvival Horror, y no sé qué... Porque has de cuenta que te soltaban un chingo de enemigos y te daban poca munición y te daban, a ver, no tiene sentido que... ¿Quieres hacer un juego de Soulvival Horror? Cuando quieres meter elementos de acción, entonces no es compatible con el combo. ¿Cómo le haces, no? No, eso aparte del control que estaba de él, y la cámara que estaba de la chingada. Eso para mí era un juego difícil, frustrante, pero porque tenía errorcillos, ¿no? Sobre todo en el diseño de niveles. Ok, ok. A menos se me suena difícil que no se entiende. Ah, muy bueno, era un juego muy bueno, o sea, yo le pasé... Pero es lo que comentamos, ¿no? Que son juegos, aunque tienen errores de programación y sean difíciles, te da para la historia. Exacto, la historia... Mira, a mí lo que me gustó era el arte de los niveles, la variedad de los niveles, me encantaba, ¿no? O sea, todavía recuerdo mucho cuando entré a una cabaña y había un chorro de cuerpos colgados. O sea, entonces me encantó. O la ciudad como se quedaba invertida. Invertida, sí. Todo eso a mí me encantó porque es terror de la vieja escuela, es terror que a mí me encanta, y por todo eso... Ah, ok. Ah, Soul River. El juego que te decía, ya me acordé, Soul River. Soul River, sí, claro. Es un juego originalmente para Play No, y a mí me encantó, a mí yo jugué primero. Ya lo jugué en PC, me lo recomendó Aira. ¿Se te hizo difícil? Sí, 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 sí. A mí se me hace difícil, pero por los acertijos. Exactamente. Por los acertijos son complicados. Y bueno, yo creo que vamos a terminar ya este rincón del gamer diciendo que los juegos más difíciles por acertijos. Encúmalos. ¿Por acertijos? Bueno, a mí... Uno que se llama Portal. Para mí es de la compañía Capcom. ¿Achina acertijos? Sí. ¿Cuál? Racing Nivel 2. Ah, ok. Y Racing Nivel 3. Claro, exactamente, quería cerrar también, aunque hoy ya... Ahorita para mí es una pasión del parque. Es que te lo pasas por el... Pero en aquella época hay que pasaran el puzzle del parque y del de la fábrica. No, 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 no. Está claro. A ver, aparte porque yo lo considero en su tiempo difícil porque no estaba tan experimentado ese tipo de jugoso. Bueno, yo hasta pensé que no servía el juego porque no servía como disparar. Vámonos, 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 vámonos. Salud, salud. Salud, todo. Vámonos, esto fue el Rincón del Gamer y estuvo conmigo... Ah, ah, pero antes de ver, vamos a la hora de estudiar. Vámonos, vamos a la hora de estudiar. ¿Ya sale? Recuerden, para ver más videos como este, suscríbanse para que no nos den like a la hora de jugar. Y felices juegos. Y no al Game Over. Nos vemos en la próxima, chavos. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.